Soy Agustín Lecky, Secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y hoy estamos frente al Congreso de la Nación junto a la Asociación de Reporteros Gráficos y decenas de reporteros gráficos, de camarógrafos, porque en las últimas movilizaciones que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires contra la reforma previsional, tanto el 14 como el 18 de diciembre, uno de los blancos de las fuerzas represivas fueron los periodistas, los trabajadores de prensa, los camarógrafos, los reporteros que estaban realizando sus tareas, que fueron brutalmente reprimidos, algunos compañeros con 12, 15 balazos de goma desde 2 metros de distancia. Cínicamente el jefe de gabinete, Marcos Peña, salió a decir el mismo 14 de diciembre que las agresiones provenían de parte de los manifestantes. Es difícil que esto sea así porque fueron con balas de goma, que solo usa obviamente la policía, la gendarmería, y bueno, lo venimos denunciando, el 15 realizamos una conferencia de prensa también junto a ARGRA, nuestro sindicato, exigiendo la renuncia de la ministra de Seguridad a cargo del operativo, Patricia Bullrich, y la respuesta que obtuvimos días después, el 18, fue la profundización de la represión. Ya el 1 de septiembre, en el marco de la movilización por la aparición con Vía de Santiago Maldonado, habían sido atacados colegas nuestros y fueron detenidos cuatro reporteros gráficos de manera arbitraria, luego todo un fin de semana incomunicados. Bueno, ahora la semana pasada también en Jujuy fue detenido un compañero periodista de la radio comunitaria Capoma, así que seguimos exigiendo su libertad y el cese del ataque a la prensa. Por eso nos sumamos a la consigna de ARGRA de que no ataquen contra la prensa.